Y bueno, pues este, nos va a hablar precisamente sobre cómo se encuentra Jonuta después de toda esta agua que ha caído. Gustavo, buenos días. Buenos días, doctor Chuy, muchas gracias por darnos la oportunidad de salir de su importante programa. Han escuchado en todo el estado de Tabasco y el sur de Tabasco. Mire, quisiera decirle que de las 104 comunidades que corresponden a la geografía de Jonuta, tenemos alegado que el 75% se encuentran bajo el agua a partir de estos momentos. ¿75%? 75%, estamos hablando de más de 78 comunidades que están bajo el agua. Tenemos ya a partir de ayer que estamos evacuando más de 12 albergues que están en las escuelas, en lugares que pueden estar a modo porque ya sus casas están dentro del agua debido al incremento del río con la plaza de lluvia que estuvo el día de ayer. Y ahorita a pesar de que nos han reportado que Zapata y Balacán creció, que esa agua viene hacia Jonuta y no hay peor, lamentablemente eso se nos ha convertido en una catástrofe, doctor, porque no hemos tenido el apoyo de parte del estado ni de la dirección de profesión civil del estado porque no se ha declarado Jonuta en emergencia, porque en estos momentos están en el riesgo más de 20.000 restes que no han podido ser evacuadas a ninguna de las partes altas del estado. No podemos salir al estado de Carpeche porque tampoco no hay la salida de la declaratoria de emergencia. Hemos estado asistiendo, se le ha apoyado a la gente con más de 7.000 despensas que se les ha llevado a las familias, a todas las casas, pero desafortunadamente estamos viendo que esto se nos puede salir de control debido a la situación de que cada día o cada momento que pasa el día de hoy se nos va a presentar con quienes más fuertes porque nuestra gente realmente está totalmente afectada. La Secretaría de Salud no ha llegado a los lugares de los centros de salud urbano que están en las comunidades. La gente presenta graves problemas de gris, de los problemas de congentivitis que hay en las comunidades. Los niños también están sufriendo severamente porque usted sabe que la humedad perjudica a la salud y eso totalmente afecta a las familias. Existe también que de las carreteras de Jonuta hay cuatro carreteras colapsadas, que son las de Ranchería Esperanza, que son las zonas de Los Chiquitas, de Los Pájaros y la zona de acá del Rincón. ¿A la cabecera municipal si se puede llegar? A la cabecera municipal por la vía Zapatero es la única arteria que tenemos en condiciones porque por las otras partes, bueno, por la zona de Zapatera también y por la parte de frontera pues hay tres deslaves. De hecho, hemos estado atendiendo los deslaves que son uno que está en la ranchería J. Música de la carretera Música Voluntas Zapatero y lo que hay aquí por el deslave que es a la altura del basurero donde desgraciadamente han aparecido más de diez familias que se han ahogado porque se han salido ahí. Eso está en manos de la justa estatal del camino y de la Secretaría de Comunicaciones de Transporte y es un problema que no hay ahorita. Hace bastante tiempo. Y quiero decirte, doctor, que no hace caso de que con esto seamos escuchados pero vamos a tener problemas muy graves y muy serios y ese es el llamado que hago a través de esos importantes programas de que, bueno, que nos escuchen las autoridades y que no es decirlo en palabras sino en hechos de que realmente con un tratado bajo el agua lo estamos sufriendo, lo estamos padeciendo y son más de quince días que llevamos en esto. ¿Cuántas personas en albergues tienen en este momento? En este momento tenemos más de doscientas personas pero hoy pensamos de llegar a más de mil quinientas porque todo el mundo ya se va al agua dentro de su casa y ya no tienen que hacer. Lamentablemente mucha gente no quiere salir de sus lugares porque tienen a que la gente les roble sus cosas ahí pero hemos estado haciendo conciencia y a través de seguridad pública manteniendo el apoyo ahí para que de una u otra manera se les proteja sus cosas que tienen ellos ahí porque son cuestiones de que por años han luchado su patrimonio. Totalmente la ganadería está ahorita en que puede perecer porque se va a decaer el sector ganadero las milpas todas se fueron al agua esto te quiero decir que es un gran fenómeno que estamos padeciendo porque ya tenía tres años que no se nos enfrentaba esta situación, doctor. ¿Está lloviendo en este momento allá en Conuta? Amaneció lloviendo y estábamos totalmente feo. Esto va a continuar y el cemento del río sigue subiendo o la cabezada municipal sí la tenemos ahorita controlada porque tenemos bombas que están tirando el agua hacia el río más sin embargo ya hay filtración por las alcantarillas que conectan el drenaje del municipio de Conuta pero también decirte, doctor, que nosotros pues seguiremos enfrentando la situación hasta donde sea nuestro alcance que nuestra gente sepa de que bueno, vamos a responderle de una u otra manera vamos a seguir entregándoles apoyo de despensa en estos momentos porque les hace falta porque no hay trabajo no hay a dónde obtener un recurso para que se puedan mantener y bueno, el llamado al señor gobernador en estos momentos para que de una vez por todas Conuta se declaren en emergencia para que puedan tener otro tipo de apoyo. Bien. Pues muchas gracias, Gustavo, por hablarnos nos vamos a estar muy pendientes de Conuta, ¿eh? Claro que sí, doctor, eso lo agradecemos y cuando guste de quedar un reportero por acá será bien recibido para que ajustaste la situación de Conuta Muchas gracias es el licenciado Gustavo Gutiérrez Cruz secretario del Ayuntamiento de Conuta el 75% de las comunidades agregadas allá en Conuta vamos a seguir levinization la 궁금 Chick vinit